Por el momento no tenemos lo que son actas certificadas, no es porque el ayuntamiento no quiera dar las actas certificadas, esto ya depende de la ciudad de Canapa, del gobierno del estado, no hay formatos, no hay formatos de actas de venta, ahorita la oficial de registro civil para el día 21 de este mes de septiembre tiene la cita previa para ver si le van a vender lo que son los formatos de actas de nacimiento, si no pues tendríamos que esperar para ver qué fecha le dan para la venta de formatos, y bueno como ya te mencionaba verdad la venta de actas de formatos pues es del gobierno del estado de la ciudad de Canapa y yo les pido verdad a la ciudadanía pues que tengan paciencia y pues a partir del 21 de septiembre pueden estar preguntando para ver si ya tenemos formatos y si no pues tendríamos que esperar hasta que Canapa haga lo que es la venta de formatos de actas certificadas. La venta de formatos pues es responsabilidad ya de la ciudad de Canapa del gobierno del estado. Tiene un mes y medio que hemos tenido el desabasto de lo que son las actas certificadas, así como pues actas de defunción, actas de matrimonio y todo lo que conlleva cualquier trámite que quieran realizar en registro civil.